Con este largo, viendo un único palito, se atuvió a la visión de su orgullo. Con este recolecido, en el ámbito y con grito, salió del corte de los varianos que ando en el cielo. Conjuros de la mierda, una mora, yo cadencia, que abrió, que aquel sin más ley que su esperanza. Me esquina de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia, en ritmo juguetón. Por tu vilámbria, de notas amorelas, nacieron sin pensarlo, las tacas y las piedras. En el ocho años, tan lleno en la espadera, y un nacido fiel en la manera de querer. Tanto querido, siento que tiemblan las baldosas y bailando, y el buen rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más amade. Siento que llengan con grepe para besarme, cuando tu canta me hacía el sol de un mal de neón, que era un fútbol, si suena el mal con tu. No es más que el perro me compara en tu profesina, este compadre del gabino y de la mina, y esta compadre de la pena que me da. Por vos, yo llego a cada río en mi silla dura, y si no lo haces al nacer con tu destino. Mis alefán, caí profeta, fue el cuchillo, y me perdió el ojo, y me perdió mi corazón. ¡Gracias!